Música Super buena Música 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 Hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos con un amigo y suscriptor su nombre es Doroteo quieres mandarle un saludito a alguien Doroteo? Claro a mi familia que están ahorita en el trabajo ¿Cómo se llaman? Mi familia es mi esposa y mis hijos sabiel jacob aurelia y junior todos están preocupados porque venía a pescar por primera vez pero vengo con un experto de una forma a otra aunque sea nadando salemos del mar si no no hay nada que preocuparse miren qué belleza de mar todo tranquilo y bueno de ser noto la suerte del mundo de que podemos agarrar vamos a estar pescando chipset con camarones vivos cogemos o no cogemos aunque sea buceando pero vamos a agarrar algo vamos a agarrar amigos este es el kayak con el que doroteo va a ir de pedales de cuántos pies es de 10 y 10.3 ahí está es un 3 water beefiche 103 de pedales y pues allá está el mío de 12 pies pescador pilot bueno amigos aquí sí ya tocó darle remo porque está bien bajito aquí ya estamos llegando amigos es ahí bueno amigos ya hemos llegado aquí al lugar cómo te sientes de este viaje cansado pero contento mi hermano si hay un poquito de corriente pero ni modo vamos a empezar amigos ok los calles yo sé que tuve los vídeos pero por el medio donde un doble exacto para los chips así lo pongo yo amigos tú mátalos y ahorita te sigo el tiro en el medio ahí está amigos qué bueno amigos qué bueno está este que dice doroteo el primero este está bueno amigos muy buen animal este este es la primera captura y está enorme si está peleando bien fuerte eso es que tienes tiene sus buenos 17 pulgadas escuchen eso buenas 17 pulgadas tiene miren miren wow si miren eso amigos miren eso amigos esos monstruos hermano si miren eso amigos wow qué dice doroteo miren esto amigos miren eso wow alguien que se lo quiera dedicar de la familia a mi esposa para que me cree que vine a pescar bueno ahí para la esposa de doroteo mira ahí está lo que te va a llevar para la casa miren eso ahí está hermosísimo ese animalón amigos vamos a ver a doroteo ahí que lo aguante aguántalo duro no se te puede ir eso no 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 porque capaz que me zambullo detrás de él qué dice preciosidad brother es un monstruo miren eso qué hermosura vamos a medirlo para ustedes amigos de aquí para acá miren 10 y 18 y medio 18 18 y un cuarto primera captura amigos ahí está doroteo ya no me quede en blanco siquiera si está chiquito está chiquito pero es el primerito de él para atrás para atrás jala ahí ahí está y cuidado yo creo que ese está en las 11 y media se ve cerca se ve cerca oh oh ciérrale bien la colita no está raspando está raspando el 12 no así no lo llevamos de modo chiquito para atrás tíralo para acá tíralo para acá se va a apagar por otro lado sí se va a hacer cría para otro lado ahí está doroteo y su primera captura ahí salió el otro amigos parece que está bueno este si pareciera ya en media este si ya pareciera ya en media está haciendo buena peleita ese si ya no que hice mira mira que belleza ese tiene sus 15 no si este tiene ya sus 15 pulgaditas vamos a medir este amigos miren 14 pulgaditas levanta ahí a ver miren eso que belleza amigos son dos dos super bellos amigos este es otro grandote ni amarre tanto gigante si ni amarre tanto no le estoy dando chance de amarrar amigos ahí está es otro gigante es otro monstruo miren que hermosura estamos resistiendo estamos resistiendo este es de 15 ya también mínimo ese si pasa 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 de 15 miren eso ese pasa de 15 pasa de 15 yo creo que si comemos pescado o no comemos pescado ya subo ya subo es lo que es secarme secarme que esas espinas son buenas ahí está no hombre no se te resiste vamos a ver este 15 pulgadas amigos a ver con otro más ahora miren ya estuvo ya van tres ahí super buenos unas 10 libras más o menos sí wow que precioso animal ahí está Doroteo suave 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 Doroteo suave que se está enganchadito ahí está Doroteo para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás que se está bueno ya en medida ese sí ese sí ya tiene las 13 ya si ese no pasa no pasó ni uno oye si se jalan duro ese ya tiene las 13 vamos a medirlo si se dan duro ahí está 13 pulgaditas ya la hicimos a ella a ver ve levantando ahí miren eso amigos el primero definitivamente es una es una hermosura eso miren eso ese es un trofeo brother sí wow este está mejor Ana sí vamos a ver este sí está peleando este sí está bueno sí está bueno ese o está bueno sí este sí está bueno está bueno vámosle ahí está miren otro más en medida sí levanta ahí a ver levántalo ¿eh? sí ese ya tiene las 14 ahí faz vamos a medir el dedo broteo yo creo que sí tiene sí miren 15 pulgadas ya se romó muy bueno ahí está levanta ahí va ahí va ahí va estamos imparables hermano wow muy bien ahí está ahí está suave 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 déjalo que trabaje no camines para atrás que tu caña está ahí sí es otro bueno otro bueno échale para acá miren fácil qué bonito eso miren eso estás acabando estás acabando 13 pulgadas está bueno buenísimo ahí está miren eso levanta ahí cuánto ya hay 6 6 ya ya la sé voy a jalar yo uh uh amigos ese está enorme este está enorme este está enorme este está enorme escuchen eso este está enorme tengo que sacar yo uno porque si no doroteo también me va si me va a apantallar eso no no puede ser así miren 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 eso miren eso miren eso mira broteo qué chulada broteo uh uh miren qué precioso animal mismo miren 16 pulgadas este amigos wow 16 pulgadas ¿no veis cómo va es hermosísimo amigos hermosísimo miren eso wow beautiful nice ahorita doroteo haciendo de las de las chico chico ese chico baby para atrás amigos baby ahí está esta media este cita en media este cita en media qué dice se ve bueno si 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 amigos por lo menos unos, escuchen, por lo menos unas 15 o 16 mire, que hermosura, un caballo muy bonito, miren eso yo dije unas 15 o 16, miren 16 pulgaditas y media para dónde van, para dónde van, ustedes se quedan aquí levanta ahí a ver, ya puede con eso miren qué hermosura, guau, bueno, bueno, bueno ese pareciera, sí, pareciera, está también ahí, no, está chico está pequeño, oye, cómo se jalodió, está chico también yo dije, ya agarré el mero jefe de la pandilla no, se te fue no, no, viene, viene, no está tan grande no sé si está grande un lady, un lady, un lady, un lady tremendo lady fish, amigos miren al broteo y fajado con tremendo lady fish guau, qué clase de brinco ese qué animal, tan fuerte ahí está hermosísimo, hermosísimo está bueno, amigos está bueno, amigos unos 12, 13 pulgaditas 12 pulgaditas está raspándole 12 pulgaditas esas sí las tiene va a estar cerrado, eh va a estar cerrado, pero sí las tiene ya está hasta gordito y todo ya para comer qué dice, las tiene o no las tiene no, bueno, sí las tiene 12 pulgaditas, pero está muy cerrado está muy cerrado aunque sí las tiene sí, mira pues ya casi sí, sí las tiene ¿lo echamos? sí ya están las últimas sí las tiene, amigos ahí está bueno, amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle un like aquí les vamos a enseñar lo que hemos podido capturar entre Doroteo y yo miren eso una linda miren eso, amigos muestra grande muestra grande miren la primera fue la más grande de todas esa bellísima dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ¿qué dice? oh, excelente ¿a quién se lo dedicamos? a todos tus suscriptores como yo ¿a los suscriptores? sí ¿a la familia tuya? y a la familia mía realmente que no me creían que iba a venir ah, bueno pero gracias por invitarme ahí estás y ya para que vean que es verdad ahí está excelente mi hermano muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias